Me han dicho hoy que ha probado en el chat Arana Y en vez de hacer un Dragon 8 ha hecho dos Y se ha estampado Se ha estampado, pero oye Claro, es lo que me ha dicho Que no está mal la idea Pero no forzar dos Tienes que necesitar dos Dos químicos de estos o como se llame El calvo este Le digo a Anakera que estamos Estamos listos, ¿no? Yo sí Venga Nos manda Animo Agoto el Campillo Vámonos Vámonos Yo estoy en muy mala racha Yo he tenido mal día también Pero Pero Creo que ha sido un día Malo Pero aprendiendo No, creo que en el final Igual sí un poco Pero Ha sido un día malo Pero he aprendido cosas O sea, ha sido un día De forzar un poco de más Pero para ver los límites De cada cosa Sobre todo los dragones Vaya Sobre todo Es que hay una cosa Que es clave, tío Y es Si hay Murlocs O el level del este Está muy alto No puedes forzar Hasta quedarte a 15 de vida Porque esa compo Puede perder un combate tonto Muy fácil Luego le gana la mayoría Pero un combate tonto Te lo roban muy fácil Y hay que tener eso Súper en cuenta Creo que se puede jugar Con Murlocs Pero jugándolo con Murlocs No puedes forzar Hasta hacer un 8 2000 Pero bueno Hostia, espantagón He jugado una de espantagón Ay, que cutín Bueno, lo habréis visto todos Ay, ay, ay Que no me toque espantagón Por favor Vale Vamos Pero yo creo que es que Con esa te has liado demasiado En esto Yo tuve una partida ¿En gatos? ¿En gatos? Sí Yo tuve una partida parecida Encontré un gato Y me ha pasado como a ti Mientras subía Encontré el otro Buah, tío Saqué dos triples Saqué piratas Y a tirar Cierro el chat Dios abro Vale Yo tengo malos héroes Hay dragones Pero también hay Murlocs Yo me olvidaría Y ya está Yo tengo héroes de Fulgurid O Galakrón O Dora Yeah Yo creo que Jog Jog Mora Sí, sí Jog está muy bien Yo creo que Isarg Con el buff Alguien lo ha probado Tiene buena pinta, ¿no? Yo aún no Yo lo he probado Y me he estampado bastante Perfecto Gracias, cutín Bueno Yo voy a pillar Galakrón ¿Vale? Porque es que el otro A ver, siempre puedo jugar A Kazan Zarak Pero No, yo lo veo mal La verdad A ver, está bien para jugar Con el equipo Sí, definitivamente sí Pero Mejor que Isarges ¿Qué tienen ellos? Volgin Ya me cae mal Volgin Un Kuki Una Inni Y el Valorden Vale Vale, voy con Vale, voy con Tres igual Sí, puedo estar aquí De todas maneras Es que Hápido Hacemos siempre HP, ¿no? Cómo los daños Y ya está Nada, Kutin Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Yo creo que es muy greedy O sea, porque Luego Por mucho que vayamos a equipo Tampoco podemos asegurarte Si vamos a ganar o perder Contra ellos Además, ya sabes Que no vamos contra Ah, es verdad Si vamos contra nosotros Es mejor que no Claro Tú Puedes mirar Cuántos de nosotros Vamos contra rivales Y cuántos entre nosotros Y entre nosotros Sí que podemos regularlo Los bichos feos En su mayoría Sí, de hecho Aferralba ha comprado El dragón Boljin lleva La cría roja Vale, Kutino No juegues nada Si puedes, ¿vale? Vale Yo, White Voy a Voy a LOL LOL Me has dicho Que tiene el 1-3 ¿No? El Barden Sí Sí, aferral Yo le agilapó Hay que jugársela O no, White Ya, pero como tiene el otro No sé Es que no sé Yo haría Compras el 1-1 Vendes Sí, yo haría eso Que además Kutino va a apostar por ti Yo creo que Si haces eso Ganas siempre Y nos vienen bien Los tres horas de Kutino Muy bueno el gato Muy bueno Júgalo, júgalo Júgalo, White Júgalo Ahí está Me he rayado pensando Como me estaba hablando Digo, ahora me estoy jugando Contra ti No, no, no Pero eso Ahora son tres óricos Para Kutino Que viene muy bien Lleva doble dragón El Barden Joder, que pereza Vale Hay que tener eso en cuenta Gente, para buscar venenos Sí o sí Vale, Tormento Voy contra ti ¿Qué me llevas? Llevo una Scali 3-1 Yo voy contra ti, White Vale Creo que voy a subir aquí Pues voy a comprar el oro Y voy a hacer Hero Power Si te parece Tormento O sea, tengo que hacer esto Y no te juego la 3-3, ¿vale? Yo también Sí, sí, sí Vale Tengo un micro Tengo muchas cosas No, cuando vayas con alguien Vale Sí, no Han subido los dos al 3 Holy fuck Cookie mejor, ¿no? Sí Pero no jugará nada Es poco que se me hace esto O sí Sí, ahora me han subido A lo mejor no tiene nada en mesa Venga Tormento Últimamente se me da muy mal invocar cosas Que siga así, por favor A ver Mal Bien ¿Derecha? Muy bien Muy bien, muy bien Vale, pues he montado Qué bonito Vale, Tormento No toca ahora Llevo una escalión y a micro Y lo que haré será Lo más seguro subir A ver qué 5 me sale Vale, pues yo subo Eh, ¿pararíais en cruz? O buscaríais algo más en el 6 Hostia, yo igual sí, eh A mí me gusta mucho parar en cruz Pero hay buenos 6, ese, eh Yo subiría ¿Y tú, Putino? ¿Pararías en cruz? O irías a tu por un 6 ¿Tienes en mesa la piratilla, no? Sí, tengo un 4 La Scali y la Micro Momia Comprar la otra Micro Momia Si hace falta Ya lo sé No sé si son buenos Está bien si te viene un Omega O si te viene la Elisa Ya Sorren lo he visto parar en cruz Pero entiendo que Se suba Compra, compra eso Y bien Congelar sobre todo Venga Ponerte la 4-1 Última, ¿no? Creo que mejor Sí Sí, sí, sí Nada, un coste 3 bonito Por favor Vale, una cosa Vandar tiene 5 dragones Vale, es Vandar Ese es, ¿no? Varden es el único Ahí Vandar Varden Es que es un idea Yo creo que sí, ¿eh? No lo sé Hombre, Varden Eso no es el propicio Para ello, pero Yo qué sé Bastante locura Vale, voy a contra Eh, Cutino, Cutino A ver ¿Cudimos? ¿Aquí? ¿Quieres? Yo quiero subir Vale ¿Y qué te hago yo? Sí, sí Vamos a subir Y yo voy a hacer Hewopower, ¿vale? Eh, aquí pilláis Ucer, ¿no? El otro es demasiado malo Buah A ver Igual tienes tiempo a Kalec En equipo Sin ningún dragón No lo sé Es muy bien ¿Tienes Ucer? Es que es como un loco Sí, lo malo de Ucer Es que nos vas a partir la cara No, pero yo creo que está bien Es que tengo triple Ah, venga, pues dale, dale Dale Ucer Yo no sé qué hacer aquí ¿Compraríais el... ¿Compraríais el... ¿El desvío alguno? O sea, voy a vender estos dos ¿Cambiaríais la jugadora por el desvío? Puedes hacerlo ¿En taberno 4? Ah, yo creo que no ¿Te pongo algo antes? La 3-3 Voy a intentar que esto Yo creo que me ganas igualmente Ay, ¿te pongo algo yo? Como esto primero No muero Ucer Vale A ver que me dan Algo bonito, porfa Pfff Pfff Podemos empatar esto, eh Vale Te voy a... Te ganas No, empate No, empate Muy bonito A ver si me toca contra White ahora Que es la única que me falta Y me voy al 5 Lo mismo, amigo Contra Nacra Hostia, que cojones Esto me esto Igual vengo un poco Contra Nacra Voy contra alguno de vosotros No, ¿no? No Bueno Ya se acaba de subir al 4 Nacra Vamos a no ser tampoco Vale Voy contra el que va a dragones Bueno, nada más yo tengo Ucero Ya voy increíblemente greedy con esto No creo que sea correcto Guau Que cojones La partida de Kutino, tío O no se Pero mira Al menos otra con Grisboss Me han salido probablemente Los peores Ustedes Si es que me podían salir No, los peores, peores No sé Casi No te da Oh, fuck Confía en White Está cuando hay él Guau Creo que es la primera vez que la veo Vale Barden lleva ya un dragón en 18-6 Vale Y el otro Y los otros dos En 4-6 Has confiado bien Kutino Lleva un balón O sea, en serio Yo no tenía fe No ha Creo que se ha saltado el primer leveleo Leveleo Madre mía Como hablamos Me va a empatar, tío Vale Me ha sacado un empate de un 80% Ok Ahora voy contra ti Y a mí las que voy a jugar cosas Vale Te pongo Usted primero Y White Subir O poner otra cosa Dime Me enseño su mesa si quieres Lleva ahí de él y esto, ¿vale? Va un poquito mal Yo voy peor Bueno, incluso puedo vender y triple Yo creo que sí Que cinco cosas hay, tío Estaría mal tener un Una pareja Me la juego a hacer el triple ahora ¿De dónde? ¿El seis? Porque luego sí Sí Si me toca Goldrim bien Y si me toca Elra también Sí, yo creo que puedes vender Murlock ya a la tía esa La cuatro o cinco es muy mala Sí Sí, sí, yo creo que sí Si luego voy con vosotros ya no puedo hacerlo Sí, yo creo que sí No, es bastante close creo esto Buenísima Usted a la eDrive Usted a la eDrive fuera No está mal Sí Para que muera Sobre todo Gente, yo no juego el Murlock Prefiero el cinco, ¿no? Ahora que me lo puedo llevar a la mano Sigo prefiriendo el cinco, ¿verdad? Voy a preferir el cinco Aunque no Los cincos no son Santos de mi devoción Pero Vale No ha hecho el dragón aún ¿Qué es ese dragón? ¿Qué es ese dragón? ¿Qué es ese dragón? ¡Ay, Dios santo! ¿Qué acaba de pasar? Me ha snipeado el El vengar y voy a perder un 20% No me lo puedo creer Sobre todo tiene que morir el Grisbo Vale Sí, está bien ¡Colega! Le he metido de 15 a Nacra Yo acabo de tener la peor suerte Pero del mundo, chaval O sea, si es agrado Vale, Tormento Tormento Me gustaría subir ¿Cómo vas tú? ¿Al seis? Sí, vas a ganar un seis ¿Puedo subir? Sube, sube Yo por mí sube ¿Quieres que suba yo? ¿Puedo subir yo? ¡Holy shit! Voy a subir yo A ver Me vas a... No hace falta que lo juegues El triple yo creo Para que me ganes Sí, Cotino Yo voy a subir Porque es que Si no me quedo... Vale Yo puedo subir Y jugar selfless Quizás A ver Esto fuera Yo... Venga, va Va A ver qué te sale Si juego solo esto No... Imposible O sea, si juegas con esa mesa Me ganas yo creo ahora mismo A ver qué te sale Descubre primero Porque... Sí, sí O sea, no importa que me ganes Con una micromomio ¿Sabes? Ya, es un desastre Madre mía, tío ¿Y Rackra no se iba fuerte? White, White iba contra él Nacra... No, no iba fuerte Es que no quiero ninguno, tío No me lo juegues, porfa Y pone el UCR antes Yo creo que me ganas igual ¿Quieres que...? ¿No pongo el dragón? Voy a hacer... A ver, tú en sí Tienes que jugar en torno Un 17-17 Fuera de eso Ya, yo es que creo que mi mesa no llega Lo malo que tengo es el 6 No, pone el Lenthot primero, anda Pone el Zon primero Que tampoco... O sea, que me va a salir un 6 Igual sale una cosa muy monstruosa ¿Sabes? Sobre todo no quiero que... Que sobreviva Luce Eso... No, pero no, no O sea, yo creo que voy a ganar Pero no debería por mucho Mira No sé cuál por una mierda esto, tío No sé qué significa mi Luce y Luterte La verdad Pues un problema, la verdad Porque... Es el esbirro más gordo Es el esbirro más gordo, ¿verdad? Es que... Es que... Bueno ¿Red izquierda? A ver, ahora me limpias No, el resto Vale Sobre todo el Luce Nada, Luce, porfa Nada, Luce Joder Tormen... ¡Aaah! Joder Es que es el esbirro más gordo Que había el 6, ¿verdad? Sí Daño otro con más stats Venga Todo contra vosotros Tornando Joder Pues sorry, tío No sé No, no, no A ver ¿Cómo vamos a saber qué es esto? Además he tenido malos descubrir Es que... A ver, yo tengo una partida de Murlock interesante, diré Voy contra Cotinitas Bueno, se ha enfrentado a Tornando A ver, tú como... ¿Qué hago? Eh... Coutinho Podemos intentar Quizá no jugar muchas cosas, pero... Para acabar el turno primero Joder Necesito Tau Yo voy a hacer un turno de máster absolutamente nada Vale, menos mal, chaval Yo tengo un plantel de Murlocks interesante, la verdad Vale, a mí más o menos se me ha arreglado la cosa, eh Menos mal, tú ¿Qué hago? Coutinho, estoy muy confuso Tengo mucha vida Tú vas a ganar siempre, yo creo Dios Eh... Bueno, jugar alguna cosa Sí, voy a meter Nushi Voy a meter... Y así yo creo que me ganas igualmente, ¿vale? Sí, me creo que sí Madre mía, he roleado todo Menos 10 en 6 de oro Joder, aquí No, mecanos, no No sé, no podía mirar tu mesa y pensar el turno Y encima no he jugado nada de lo que tenía Es un desastre esto 15 años Claro, porque el robot de grasa me destruye Igual tienes que haberlo puesto ¿Ojo? Dale al Grisbot, cabrón ¡Laja al Grisbot! Va, va Venga, va Me muero No me lo puedo ver ¿Sí? Sí Fuck Joder Lleva doble mecano, eh El... Cocinitas Ha sido una liada nuestra pelea ¿Vais vosotros contra mí, no? No 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 Coutinho de cocinitas lleva doble mecano Robo Murloc Foul Reaper O sea, el 6-9 que ataca en esto Y un El robot 3-2 El deflecto Y lo otro no recuerdo ahora que más era Un dragón de estos de escudo divino Yo no voy muy bien, la verdad Con esto, dedito Más cosas Yo creo que acabo de mejorar un montón Encontrando ese Brand Tengo doble Ojo sombrío 14% que me echan Eh, 400 Bueno, casi 500 de vida tiene Aferralba Vale Yo 40% voy a echar a Bolgin, eh Con 23 de vida Igual Si, le No Mierda Creo que lo he hecho, eh Lo he echado, lo he echado, lo he echado, lo he echado Le he... Le he matado el de 500 de vida Pero igualmente tenía otro a 40 De vida Ha muerto solo Bolgin, eh No te mueres, Martino Es Barden el tipo, ¿no? ¿Sabes cómo lo...? Bueno, ahora te lo pregunto Cómo lo tenía colocado, ¿vale? Eh, White, si no te importa Sí, igualmente te digo con cocineta ¿Me lo puedes poner el este, porfa? Sí ¿Lo tenías segundo? Claro, ¿yo aquí qué hago? ¿Me pones tú a cocineta? Sí, ahora voy, ahora voy Eh... Joder, tío, vaya misas Eh, cocinitas, mira What? No, yo, no era yo Era, era, era cutino Es cutino, es cutino Ay, perdón Cofinitas Eh, tiene, uff Doble... Doble... El pavo este El que... El 20 tier 6 Doble Robo Murlock también No Mega Buster Doble Omega llevaba vuelta Doble Omega, doble Robo Murlock El tanque Yo traí Tormento El Hierroo Ah, no, sirve para nada Lo más inteligente es dejar al final de hoy, ¿verdad? Que se mueran el resto de sus esbios Voy a decir que sí Ah, no, que tiene... Hostia, claro, soy gilipollas Soy muy tonto, tío Tiene el 3-7 Vale, voy a perder siempre Ah, me equivoqué un montón Tendida Claro, tiene... O sea, he visto en lo de White Que tiene el Goal Le podría haber dado el Lucer al Leroy Qué error más tonto, tío Vale, yo mato a Anakra 93% de las veces Tengo un porcentaje de ganarle a un tío Con un bicho 400-400 Qué culo, ¿no? Le voy a ganar No, le voy a ganar Le voy a ganar Es increíble La vida es una simulación Le estoy ganando a un tío Que tiene un bicho con 400 de vida Le he ganado A base de stats What? Ok A mí me ha matado Cocinitas Vale Y yo no mato 93% a tío este Joder, tío Anakra 94% Tenía yo dos Leroy Pero al fondo Vale Pero no tenía yo tanto Tormento White Ya que estáis fuera Me opináis ¿Qué preferimos? Cerrar del Leroy Cerrar de Selfless En esta partida Contra robots Con el Raxody Yo pondría Escudo Divino Llevaba Omega Sí, Selfless Sin Barón de momento Selfless Sí Yo te diría que sí Estaba pensando en quitar Bran Porque tengo otro Pero claro Es que Bran al final Es un más 4 Más 4 a toda mi mesa Yo ya te digo Yo viendo su mesa Lo que haría seriamente ¿Tiene Town Con Escudo Divino? Sí, ¿no? No No tenía ningún Town Vale Tenía doble Omega Pero de primera llevaba un desvio Sí Y algún Robo Murlock También llevaba Vale Sí Y también el Mecano Tanque Dorado Mira, va Va, va, va Tengo un montón de vida Eso es una locura Porque en las partidas de Liga Solo juego Murlocks, tío Y luego en Ladder No juego Murlocks No que me paguen, tío Vale Lo mato 83%, eh Bien ¿Bien? Cocinas Va, a ver si Nakra se muere Y miden mal Yo creo que sí Claro, es una putada Porque tiene croma Tiene que morir, ¿no? Lo más lógico, vaya La cantidad de stats Que he pillado en la amalgama Porque le he metido Uthers a magnetismos Como quien no quiera la cosa No tiene ningún sentido O sea Se ha muerto Se ha muerto Vamos Va Vale Bien, bien Bien, Goto Vale, y me Nakra Yo contra el tío este Que tiene dos Dos dorados, ¿no? Eh, mira, sí Pero uno es No, uno es chiquito No, uno es chiquito Y el otro es A 40 nada más Uno es muy chiquito, sí, sí Lo ves en mi Tiene mantis, eh Te enojo Yo tengo dos mantis Quizá como comprar un leeroi Para... Yo creo que igual te puede venir Mejor un leeroi que las elfes Bueno, es que claro La selfe iría... ¡Hostias! A los de estos No, es que si tiene el que mete bombas Me jode el a un leeroi Ya Probablemente al ver que tú vayas al robot te mete el de las bombas Entonces está bien que tengas las elfes Eh, gente Paso de los venenos y voy a ganarle por stats con brand dorado Y a tomar por culo Hombre, no creo que ya te puedas... Exacto También no se van a morir cuatro de tu fecha Claro, no creo que vayas a llegar a conseguir Eso es Esa es la clave, sí, señor Yo es lo que haría al menos Con brand dorado te vas a hinchar a stats Me he saltado Me he saltado el triple porque soy más tonto que un zapato Pero... Pobre zapato Ya, y me meto... No, no, y me meto un montón con los pobres zapatos ahí Y no hacen nada, eh O sea, nada malo Son útiles encima Hoy llevas el día, eh Esta tarde con los calvos Ahora con los zapatos A ver, los calvos No, le he llamado calvo como un calamar ¿Los calamares están calvos? ¿Sí o no? Punto final Ya está, no hay discusión ¿No hay discusión? El poder del capitán Lo veis, ¿no, chicos? ¡Niégame! ¡Niégame que están calvos los calamares! O sea... Vamos a ver 50, 50 50, 50, va ¿De morirte? Sí, bueno De ganarlo... Ah, que tienes un 3%, vale Ya, ya, ya Gente No me juzguéis, vale Una mantis out ¡No! ¡No! La gente me está entiendo que está flipando Vale, si le gano podemos o no podemos Esa es la pregunta Sí, ¿no? Sí, sí Bueno, pues memorizátela, porfa Y... Le he hecho un screenshot Muy de locos Tengo 24 de vida Puedo estar un turno más incluso con él Comprarte otra selfless Lo ves mucha locura No, probablemente quiero cerrar con ella Me estoy planteando más estos dos señores de aquí Yo te diría que el mur lo sé Y el otro no El user por... Tío, porque se lo estoy metiendo a magnetismos Y es una locura Ah, bueno Me está molando un montón metes a la magnetismos Pero probablemente sí que es muy greedy en este punto de la partida Ahí tienes un mensaje ¿De dónde? En mi pantalla No se ve Se ve tu tercer puesto Sí Ah Pues tiene el que tira bombas Sí, sí, tú Pero ese se lo va a quitar Nadina Los... Un dragón 51-51 Otro 16-496 Vale, vale Hace falta brand de bumper O Nadina Primera o algo así ¿No? Esto primero para que se muera contra... Yo creo que le van a restarts No, no Pero necesitas dar más stats supremo Vale Pero... Quizá la sel Voy a hacer así Bueno, tienes vida suficiente Eso es, eso es Yo creo que tiendes a ganar esta partida Es una locura, eh Yo no sé en qué momento transiciono a Murlocs También os lo digo, eh Bueno, mira No le vas a quejar No, no 98 de win 62 de letal, eh Vamos, pa Letal, porfa Letal, porfa Ha puesto el Murlocs Joder, eso es duro, eh Ese golpe del Chroma El Murlocs no vale Puede ser en serio Vale, eso es mejor aún Bueno Es que no tiene ataque Tendría que haber estado buscando ataque Yo creo para el Chroma Creo que no lo mato, eh Tiene que sobrevivir Mi ojo sombrío Se murió Mi ojo sombrío Creo que necesito yo el El sabroso este El ghoul sabroso este El ghoul sabroso No sé Es que no sé cómo se llama El tunelero O sea Yo tampoco Yo lo llamo ghoul El de la bomba Puede acabar en Leroy Puede acabar en Leroy Mejor que en el ghoul sabroso Sí, no Sí, sí, sí Sí That's so good, eh Lo meto, no Siempre, sí ¿Ves? Por esto era el Tirion, tío ¿Tirion? ¿Es Tirion o Uther? Me he rayado Es Uther Es Uther Vale, vale Vale Para ti, Tirion Joder, pero Es que se parece mucho Vale Leroy Leroy último O sea, penúltimo O Algo así Sí, no tiene cliff Puedo hacer así No, de hecho Voy a hacer esto aquí Porque la mantis Si pilla escudo divino Es un problema Creo yo Pero puede tener una random cliff Tiene mucha mierda en la mesa Bueno, está bien Vale, puedo hacer así Un cliff aquí me importa poco Y ya está Sí Y encima sí Sí, sí Se muere Y empieza a sacar robots Y es que tiene un montón de mierda dentro Creo que tiene dos robots Renace No sé, tío Te cobra cien Incluso Eso sí que es una amalgama Tiene de todo dentro Ya Mierda No, ya, por favor Y sin ser doradita Ya De hecho esta La he comprado La que tengo en mano Porque me han dado un hogar Del giro power O no sé dónde ha salido el hogar Pero Bran, tienes una misión, amigo Bien hecha la misión Me puede ganar, eh No, no me puede ganar Vale Creo que es nuestro, ¿no? Sí, sí Ya está, ya está Ya está Buen play Vamos Vamos Venga Uf, qué bien ¿Cómo puede empatar? Buena, Gotor Buena Joder Vamos Joder, tío En la partida Que me ha salido ¿Cómo sufrimos Contra el puto Cadice? O sea Sufrimos Sí, sí, sí ¿Alguien está poniendo los estos? ¿Lo pongo yo? Eh, yo no he puesto nada Porque no lo tengo ni abierto Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Es verdad que lo han cambiado Lo han hecho bonito Lo han hecho elegante Sí, ahora solo tienes que elegir el puesto Y ya está Tengo una duda De qué pasa si empatamos Ryo cuatro personas ¿Está la posibilidad De haber empatado cuatro personas? Creo que está incluso Lo de las cuatro Somos lobby ocho, ¿verdad? Sí Ahí no he apuntado nuestros Ay, 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 qué mal Ah, que tenemos aquí para Mambo Pero esto es la primera vez que apunto yo aquí Muy elegante, eh ¿Tormedio? ¿Tienes el nombre de los jugadores y todo? Sí, 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 sí No sé si esto estaba la última vez, pero Pues no lo sé Pues no lo sé Porque como la otra vez Axe Gann estaba apuntando Prácticamente todo Vale, entonces ¿Me comentáis puestos? ¿Cutino tercero? Sí Sexta Top ocho Top ocho como un puto pro, ¿no? Sí ¿Y White solo a sexta o empatada? Eh, solo a sexto Solo a sexto 21-20, chicos ¿Podemos dejar de sufrir todas las partidas? Estaría bien, la verdad Eso quiere decir que tenemos que ganar esta Porque si la empatamos Sí O volvemos a ganar de 0,66 ¿Vale? O sea Sería durísimo, eh O sea Sería muy injusto que ganásemos de 0,66 Vamos a ganar A poder ser de muchos puntos y ya está No me jodas A mí me ha salido Hostia 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 El Sadego que veo por ahí El Galiwix que veo por ahí Yo voy a tener que jugar crack Y Baro A mí Baro me flipa en el lobby de equipo No quiero Gali No hay ni Elemental ni Pirate Es el lobby de premios, eh Bran está chulo, ¿verdad? También en este lobby, creo yo Pero no tiene Bran, ¿no? No, Bran a ella Bran a ella Yo tengo una mierda O sea Yo lo asumo ya Está bastante bien, Bran Sí, también está bien Pues nada Yo creo que es mejor de que Galiwix Sí, sí Tenéis buenos héroes vosotros Tranquilo, gente Yo soporto Me podéis haber dado un montón de cosas, eh De las que teníais de rellenar Hombre, que sí me gusta el Baro Vale, Baro Baro, no jugamos nada, ¿verdad? Eh, Cutino, ¿quieres mi mesa? Quiero tu mesa Hostia Eh, Cutino, ¿quieres...? ¡Hostia! No juegues nada, eh Vale, yo compro gato y no compro nada Eh, tienes... Es que tienes un montón de triples ahí La de white Eh, bueno Bueno, no voy a... No, es que se me está cayendo Lo pone siempre Me cago en la puta Hostia Me cago en la puta No me lo puedo creer ¿Crees que pegamos de reiniciar? Aún estamos a tiempo, eh Se le puede decir ¿Quieres que lo digamos? White White Eh, como veáis ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos Ah Aquí para dar pruebas de que se le está cayendo Por si acaso Vale, se lo voy a decir Sí, porque... Oh, qué cagada Vale, nos rendimos chicos Han dicho que reiniciamos, ¿vale? Vale, vale Vale Gracias Qué grande Cádiz Háganos Raxody No quedó alto ni rindiéndome, macho Sexto Cómo me he librado del crack, chaval También nos hemos librado del barob y del... Uff, tenemos mejores héroes yo creo, pero... He puesto esto aquí para eso Para que haya pruebas en el stream de que se le ha caído como tal, ¿vale? Yo tenía, ¿sabes? Pero tenía cero gatos en turno de dos Sí Además que por muchos buenos héroes que tengas Sí, hay un compañero que no juega dos turnos Ya lo han dado Ahí estamos Y siendo Frank No había salido, tío Han metido chat reciente Esto es nuevo, ¿verdad? Sí, han metido más opciones Hostia Hostia, qué agradable esto Qué bien viene Reporta No, otra vez Galakrón no, por Dios ¡Ah! ¡Ah! Me ha tocado Coutinho hemos cambiado Joder Estoy con Molgin, que madre mía Es que es un lobby perfecto para esto, ¿verdad? Para... sí Joder, qué puto Falta piratas A ver, hay murlos Yo, si fuera tú, me he jugado a Mookla Dragones Sí lo dominas Mookla Dragones, ¿no? Pero si lo dominas, si no, dale Cada crono cocina es que no está mal, héroe Yo juego a Molgin Dragones, ¿no? Supongo Pues igual nos... Venga, los dos a Dragones Sí, sí Venga No tengo ni puta idea de cómo se hace Todo el mundo a Dragones Todo el mundo Perdona si lo ha lío mucho, ¿eh? Yo puedo medir ayudar He jugado mucho esa mierda, pero... Venga, otor, saca tu lado Venga, dame ese gatito, dame ese gatito Dame ese gatito Nevermind ¿Se rolea aquí por el puto gatito? Yo apoyo de esto también me vale, ¿eh? Roleo por gatito Eh, tormento, lo siento Eh, llevo un 3-3 Hostias Bueno, pues da igual, no te puedo ganar nunca No, no me he dado cuenta, ¿verdad? Ah, ¿qué no pasa? Además, estaba notando que se me iba a caer la conexión otra vez Lo he hecho muy rápido Eh, tormento ¿A ti podrías conseguir vender y pillar? Sí, vas a perder igual, ¿eh? Yo lo haría Vale, pues sí Sobre todo que no me llene la mano sin haber comprado una ficha Aunque era mejor, yo creo, rolear por el dragón, ¿eh? Ya que viéndolo así en perspectiva Bueno No pasa nada porque va a entrar ahora Ah, bueno, vale O nos ayuda también al resto Yo roleo por gatos, ¿no? White, no, voy a Tengo un 2-3 ¿Tú qué tienes? Un 3-3 Vale, tengo los primeros gatos Tengo los primeros gatos Vale, juego unos gatos ¿Y tú le das el plátano y empatamos? Creo que empatamos Si le das el plátano a eso O tienes... No, no, claro Tienes que hacer el hechizo Bueno, pero eso lo puedes hacer igual Sí, sí, sí Pues mira Compra algo, no lo juegues Echa el hechizo, ¿no? Sí, sí, échalo Échalo, que lo tienes que echar Y el plátano El plátano también Ponlo, pon el plátano Vale Y no me juegues el otro Perfecto, perfecto Vale Yo he encontrado el croma Yo he encontrado el croma, ¿eh? Vale Eh... Chidela también lo tiene Vale Y... Raxoi también O sea, aquí Esto no me viene mal tampoco, ¿verdad? Siendo este héroe ¿Tengo que rodear por gato como un animal? ¿O me conformo con alguna cosa neutra? Como el cazador No, ¿verdad? Eh, una pregunta O sea, aquí congelo siempre el segundo dragón Sí, sí, siempre Necesitas el triple del dos Y de hecho, ¿cuánto tenemos a la vuelta? Seis de oro Que eso, no compro un poza roca, ¿verdad, gente? Con este héroe Sigo roleando por gato Cutino sobre todo Tú que lo has jugado bastante Yo te diría que sigas Sí, rol Se me da muy mal encontrar gatos El 3-1 ¿Pero lo loqueo? No, 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 compralo ¿Con qué? No, no, compralo Claro, claro Sí, sí, vende el 1-1 y el 2-3 Y compro el 3-1 Qué desastre de partida Qué mal se me da encontrar gatos, eh O sea Y tradea también Yo la misma no Pensaba que me roban un 0,6 Señor dragón, por favor Vale ¿Qué pasa? O sea No pillo al dragón Estoy en Face of the Universe Fuck Es que en dos de ellos van a dragón también Ya, vais cuatro personas del low Y al puto dragón Joder Joder Juegas partida normal, cutino No sé qué hacer Yo lo que haría al menos Al punto en el que ya no Sí, yo creo que ya es muy tarde para todo No sé Tampoco puedes calcular con Jena, eso es Qué mal se nos están dando los roles en el 1-1 Aunque boy también va a dragones Hostias Hombre, habiendo bestias no está mal, ¿no? El tier 5 El tier 5 es muy arriesgado ahora Cuando veo el tier 5 Ay, coño, White Sí, no te preocupes Lo he calculado Bueno, no sé exactamente Pero bueno Tampoco puedes calcular con Jena, eso es Yo estoy jodido No paro de ir contra ellos Siendo Sader Me están pegando una paliza exagerada Oye, tío ¿Pueden parar de robarme? Pero exagerada la paliza Por favor, contra alguno de vosotros, tío Vale, tormento, porfa Ten piedad Ya, me vas a pegar siempre Ay, qué mierda de partida Y todos tenéis putos gatos en tienda ¿Qué cojones? ¿Por qué? Como voy contra ti voy a rolear a buscar el dragón Vale Bueno, queda un dragón, eh De hecho, si me pones primero el 4-6 Mejor Que tengo alguna posibilidad de matarlo Ok Muy feo esto, tío Está quedando feísima la partida Para los 4, además Sí White es la que mejor lo lleva Oye, ya tiene el triple Ah, yo ya he encontrado gatos, eh Ya No, una cosa exagerada Sí, pero tú tienes que ir subiendo ahora Ahora hago doble subida Giro power Me da porfa Muérete 5-6 Venga, mira Eso que me llevo Bueno, son dos daños Menos no te puedo hacer Eso es Va, porfa Contra alguno de vosotros otra vez Voy contra ti White Vale Yo creo que aquí subo ya, ¿no? Puedo hacer 3-5 Pero es muy mala idea, ¿verdad? Eh, yo te diría que no Que sigas roleando Sí Sí, porque es que sin hacerlo ahora A la vuelta hubo El problema es Es que no sé ni si hay Oh Dios Le lo digo en serio Son 15 en el pool Y Nakra tendrá 3 Claro, yo tengo 2 El White tiene 3 Y ellos 2 mínimo tenían 1 Aunque White también va al dragón Claro Holy shit Sirela tenía 2 Sí, sí Eh... ¿Juego a mis plátanos? Sí, sí Ah, bueno, en contra Me callo, me duele White Es que no veo bien cuánto Cuántas tas tienes tú, dragón Eh, 39-12 12 de vida 39-12 Último turno comiendo daño Todo dependerá de si pega aquí Otro 4-6 Vale, se ha puesto 13 porque le he metido el mazo ahí por la niña Vale O puedo ponerlo... Ah, le voy a ponerlo Que no me dejen a menos de 15, por favor Vale, pues... Vale Bien, bien, bien Vale, bien Es que Alakir tiene otros 2 dragones Si Lela tiene mínimo 1 Bien Si Lela tiene 2 Vale, ya... Ya lo tengo Por favor, ahora no quiero ir contra vosotros Voy a descubrir 3-6 Vale Yo voy a ir subiendo ya, eh Si no me voy a morir Dale Vale Vale, se me está... No me voy a comprar el 3-3, ¿vó todo? Si, allá yo voy Pues igual no llego Vale, motor No, a mal, no A ver Si es suficiente Eh... Puedo perder Finlay también lleva un Orgozoa y un Mirmidón, eh Además que lleva un... El... El... Nada, este 2-4 que... Lo tiene en 15-18, creo Vale 14-16 Aquí también hay una persona con chancho Buah, pues voy contra ti Estoy muerto Estás muerto... Vale, lo puedo colocar más Voy a subir Si te parece Si, si, si Tengo triple Me lo guardo en mano Y espérate Que podemos calcular esto, eh Espérate Que se puede calcular esto Vale A ver Tú juega el turno Juega el turno todo lo fuerte que puedas Que... Que no está ni mucho menos Este hecho Podemos medirlo bastante bien Yo creo Pero es que con estas tiendas Voy a pillar esto Yo que sé Dale, dale Dale, dale Con eso Yo me planto en 400 bebidas Suficiente Ya le gustaría tormento al pobre ¿Qué compra aquí? El 2-2, supongo Nada, yo compraría Antes el 2-4 O rolaría El 2-4 de Murloc Por valor Vale Vale, a ver Yo tormento No tengo No, es que igual esta me ganas Fuera de bromas Voy a poner Obviamente lo más gordo Al final Bueno, a ver Yo como mucho te hago Si sobrevive los 2 dragones 5 Eso es Pues mira Te pongo lo Lo gordo al final A ver si se suicida La anciana Vale Y ten en cuenta el Charlie No voy a buff a esto Así que 50% va a dar Puede estar muy bien esto Va, ese empatito Ese empatito va Va, ese El diotero va más fuerte que tú Casi, motor ¿El diotero quién es? Vale, empatamos Ah, ya, ya Acabo de ir contra él Pero bueno Yo ahora tengo mucha mejoría Tengo un bicho con 400 de vida Es que yo estoy muy jodido Te puedo poner toda la mierda delante Y ya está Bueno, a ver Si tú me ganas No me haces mucho daño Daría 6 si se queda El dragón vivo solo Que vamos Que dudo que lo demás Se quede vivo Vale Y me vas a permitir que se quede vivo 100% Porque le voy a meter El escudo divino Si, si, claro Si total Si voy a perder siempre Por el dragón Si Estoy jugando una partida muy rara Estoy jugando una partida muy rara Bueno, pero te va bien No, no va mal No, pero Hostias Que, no sé Creo que se va a quedar solo el anciano Gotor, dame algo ¿Cuál quieres? ¿Las antisas o la chancha? El milagro Hostias Lo del overlay de la liga Mi puta madre Se me va el turbo olvidado, tío No tengo una broma en esa Muy feliz No tengo una broma en esa Cuti, no, si lo tuyo es una broma Que es lo mío Coño Renta, porque te voy a vivir No, pero En serio Bueno Bueno, está bien, guay Menos dos puntos porque Vale, Cuti, no estás vivo, ¿eh? ¿Sí? Sí Sí No, ya no No, no está vivo No, ya Y yo soy el siguiente en irme Me enfrento a muchos de ellos Bueno, tengo un selfie, ¿eh? Pues intentad colocarlo Tal vez podéis Sí, pero ya tiene escudo divino en el dragón Oh, fuck Hombre, yo creo que hay bastantes opciones si no hacemos nada Empatar Voy a intentar buscar un libro Bueno, se me está volviendo Vale, vale, ya he vuelto Joder, qué espectáculo Total, Cuti no, yo voy a subir porque Yo veo bastante probable el empate aquí, ¿eh? Hombre, si se va muriendo todo y luego le pega el veneno Lo único que hay que hacer es que no me snipees el veneno Claro Bueno, gente Igualmente si te... Yo me voy top 8, seguro O top 7 Teníamos mejores héroes, ¿eh? Pero no han... O sea, teníais mejores héroes que los que han ido a dragones Pero simplemente no los habéis encontrado Otro 4, 1, ¿qué me mates? Un diotero que es hookstack tiene agendorado Hostias Dos murlocks Uno con veneno y el otro se lo va a dar seguramente ahora O igual ni eso ¿Vives? No, no le he llegado a dar Vale Bueno, bien, bien Solvente murió Vaya jornada, macho Repentido, es bastante flojo, ¿no? ¿Torrento? Tenía dos dragones Uno en 60-20 por ahí El otro... Como en 30-15 Algo por el estilo Simplemente dos dragones El resto era un 2-5 de salud Una selfless Una amalgama Un dragón escudo divino Y... No recuerdo que lo otro Pero algo muy malo también Cuando yo juego yo no Pero ahora juego hace punto Vale ¿Me puedes decir un poco que llevaba? ¿Torrento te acuerdas? Iba con combo de... En dorado, ancianes Vale Un murloc Con escudo divino ¿Leroy primero? Creo que no tenía Taunt Creo que no Pero igual lo encuentra ahora O sea que... Que no me mate, por Dios Que es el tipo más fuerte Malo sería que me matase Con esta mesa Hombre Por poder pasar Pero no morirme Yo no creo que te pueda ganar Con la mesa que llevaba yo La verdad Vale Tú no que viene De un poor spike Tochísimo 2,5 40% de letal De verdad Tengo que ir contra El más fuerte del lobby Yendo como voy Que el turno que viene Joder, muchachos Que tristeza Vale, igual no me muero Creo que con ese golpe Puedo salvarme Me salvo, me salvo Venga Que puto Mira, este tío Va demasiado bien Y me voy a ganar Yo llevo una compo De fiestas navideñas La verdad Necesito venenos Contra este cabrón Hay un pollo contra él Nada Estamos fuera Creo Yo me quedo uno de vida Y voy contra Dragonacos Cago en el Puta madre Mira Está muerto Coutinho Igual con mucho ataque Puedes llegarle Con la mesa que tiene Putinho No, no No llega ni de broma Que la mesa de la hidra Hostia Cuando ha cambiado justo Las de esto Bueno Pues sí Sí Pues pinta dos Uno para ellos Veremos Jope 2% en matar Wait ¿Por qué no lo ha cambiado? ¿No ha encontrado El Cookie Master? Lo mato No me lo puedo creer Los trades Cabrón No lo mato 30% en matarle Está dado mal Pero no me he muerto Qué buena Yo me muero Vaya partida Vaya broma de partida No me lo puedo creer Buah Esto es muy difícil Hay que ganar el lobby Sí o sí Yo le voy pegando De 7 a todos ¿Cuál es mi Puto plan de partida Tío? Pues es una pregunta Especialmente buena La verdad Pues escalar Para matar a todos Los que puedas Porque No me lo puedo creer A ver si te da otra mantis ¿Cuántas amalgamas quieres? El IVA de dragones también, creo ¿Me puedes poner su mesa cuando puedas, White, cuando acabes? No la veo La del Murloc, el Finlay ese ¿De quién? El Finlay Ahí la lleva ¿Qué le meto, Zab? Yo creo que sí, ¿no? Por si te llevas un Leroy Porque es que lo otro no creo que te valga para nada A ver si hace algo No sé Me gana Solo por esta mierda, tío Vale, mira Voy a matar esto Y Qué mal Se han pasado demasiado por encima Tres muertos White una de ellas A ver, Tormento ¿Has empezado a punto con ellos, no, ahora? Creo que sí Creo que seguimos por delante Sí Por ventaja de Cuarto, quinto, sexto Bueno Not a poetic final to my silla Pero ¿Qué hemos sido? ¿Quinto, sexto, séptimo? Sí No, cuarto, quinto, sexto Bueno, cuarto, quinto, sexto Y el cuarto Bueno, eso da igual Vaya dos partidas Que me han salido La gente no Me podía ayudar mucho No pasa nada Nos ganan de 20 Sí que nos van a pillar igual Este segundo ha sido un desastre En todos los sentidos Sí No estará demasiado Hemos roleado Hemos roleado en tres personas Y los tres no hemos encontrado nada O sea, yo al final he pillado los gatos Pero turno tarde probablemente Y roleando de más Sí que seguimos un poquito en cabeza ¿Tenemos un punto más que ellos? No, no, no Ah, sí, un puntito más Es verdad Y en diferencia Muy parecido Es importante ese punto Sí que es importante Ah, sí, es verdad En diferencia nos van a pasar a nosotros ahora No, no, no Nos pasan Creo Ah, no, claro Sí, porque nosotros comemos un menos Ya, ya Tenemos Didi y Bigota No, nada, nada Que irá para la gente O sea, Didi Contra Oxygen Y contra de estos Tenemos que ir a por todas A sacar todos los puntos Que podamos Mirad el lado positivo Gente del chat Trollson ha fichado a Jacobo Que es buen jugador Sí Lado positivo Gente del chat Y es que hemos estado con el Overlight Toda la jornada Digan lo que digan Yo tampoco voy a hacer una puta mierda Digan lo que digan El Overlight Toda la jornada Apuesto, eh Sí, señor Qué responsable que soy No, es que no han salido No sé Ante más Sí, no Mi partida ha sido desastrosa Sí, no Es que lo mío también O sea, he tenido dragones Pero luego no ha salido el tercero He roleado como un loco Es que No me gusta mucho jugar Los dragones Por eso Porque Sí Que la partida sea A ver quién consigue El primero dragón ¿Entiendes un poco? Claro Es que hemos sido como Cuatro o cinco personas Y luego te quedas a uno de vida Y si no tienes venenos Si sabes que hay gente Cuando a dragones Vas a perder Porque si te quedas a cinco Seis, siete Es como un poco La sensación que tenías Contra Toga floja Y la puta vacial Cuando estaban rotas Con el Budi Sí Es como no me puedo quedar A seis de vida Porque es como morirme En cuanto vaya contra uno de estos Sí, sí, tal cual Bueno, pues eso Ahora tenemos que ir a por todas En estos partidos Sacar la máxima diferencia Y luego Eso es A luchar contra Contra el Gali Team Y contra Eso es Hay que rezar Porque le ganen a A Cádiz También Gali y esta gente Y luego intentar nosotros Sacar algún puntillo de ahí Nos ganó Cádiz O sea, nos ganó Gali Empatamos Empatamos Y sacamos un punto Estamos mal, ¿no? Diez puntos Aún así están muy, muy bien No Bueno, pues nada La gente Eso queda con menos tres, ¿no? ¿Qué? Con No, ahora tendremos No, no, no Con menos Menos veintitrés O por ahí Sí, ellos han subido a menos Veinte O a menos siete O algo así Sí, por ahí Vale Bueno Gentecilla No pasa nada No pasa nada Volveremos Eso es Sí Venga, chavales Venga Ha estado bien jugado igualmente Chao, gente Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chao 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 Gracias. Gracias.